¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Hola, estoy encantada de estar aquí, deseando que veáis la serie. Te voy a decir una cosa, porque ya he visto cuatro capítulos, ¡guau, Teresa! O sea, me ha sorprendido, vamos, un montón. ¿Te gusta? Estoy deseando que la veáis porque es una cosa muy diferente para mí, he hecho un personaje que no tiene nada que ver con lo que habéis visto de mí, lo he hecho con el corazón y me lo he pasado genial, así que espero que lo disfrutéis igual que yo. ¿Qué fue lo que te cautivó este personaje? Todo, que está basado en una persona de la vida real, que son los 90, el elenco que tiene increíble, el guión, y meterme en algo tan oscuro y tan diferente. ¿Cómo ha sido el rodaje con esta gente así, con Alex, con todo? Ha sido duro porque ha habido muchas noches, una serie muy oscura, hemos tenido muchas horas de rodaje nocturnas, muy intenso, pero disfrutándolo muchísimo porque hemos sido banda dentro y fuera, entonces hemos hecho una piña que nos ha ayudado a sobrevivir porque los rodajes son muy duros. ¿No atreverías a ser una de las Miami? Si he olvidado. Jamás, jamás, me cago de miedo. No, 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 yo estoy muy bien donde estoy, no participaría de nada de lo que hacemos en la serie. ¿Has hablado con Alex de la banda sonora de los 90? ¿Tú escuchas música de los 90? A ver, yo escucho a mi Britney, por supuesto, Nunca Muere, Madonna y bueno, y sí, pero me encanta la música de los 90. ¿Qué rescatarías de los 90? Rescataría los looks, lo he dicho, los looks y las discotecas, cómo se bailaba en esa época, que no había redes sociales y esa libertad que se vivía. Bueno, pero era el look el tuyo, ¿eh? Espectacular. Gracias. Solo había un día para ponerse este vestido de mosquino y era hoy. Bueno, yo quería preguntarte ya para terminar, ¿con qué te quedas de este personaje? Pues me quedo con la confianza que me ha dado, tanto que hayan confiado en mí para hacerlo y ponerme en eso, como toda la confianza que tiene el personaje y toda la fuerza, eso me lo llevo para mí, para poderlo disfrutar en la vida. Disfrutalo porque te lo mereces, Teresa. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena.